Hola, soy Jorge Rojas Rondón. Más conocido como el Cholo, también Cholita, Cholón, Cholanca, y por último me decían Basura, los muchachones del barrio, hijos de la guayaba. Hijo de Don Winston y Dogna Grimanesa, que, al hermano de Samuel, le decía el Tuni. Como hermanos tengo a Julio que estuvo en la FAP, a Gladys Paulina, que estudio en el Colegio Santa Rosa, Mercedes Indacochea y la Normal de la Victoria, donde se tituló de profesora, al igual que su entragnable amiga y vecina, Amelia hermana de Samuel, también a Cesar el menor. Como vecinos teníamos a los Besares, como Ernesto conocido como Pelito, a Rodolfo el Mayor, que se proclamaba y hacia llamar el Pedro Infante, a Teofilo el Sastre, sus hermanas Carlota y la Justina, otra vecina Efió a Claudia, los Tobar, Antonio más conocido como Pacharaco y Elsa su hermana, la Seriona y Amargada. También estaban la Náusea, Perdón Dousy y familia como Pájaro Loco, la Segnora Elena, el Técnico Castro, Irma y Rosa, la Tienda del Nagno y el Papi. El Euterio Quinto del Mercado Número II, la Rene, el Trome y demás. Al frente estaba Pablo y familia. También la Gorda Terremoto o Aidee Costa, allí también vivía Choza y su simpática hermana. Don Timo, los Avila, la Coco que ya se fue al otro barrio. Los Quirós, el Machi. Los de la Cruz, los Quirós, encabezados por Memuedo y hermanos. Pancho Cara de Chiste, o Francisco Tarazona, Lucas y Julio Loaiza, los viejos Guerrero, Raúl y Darío, Chela su escultural hermana menor. Juan Pescao, el Calancón, y la Cara de Pugnete. Por último estaba Andrés Courret Penalillo, el Coyote, Búfalo Priston, o el Destripador, y sus hermanos Rafael y Rodolfo, Lucho conocido como Meineo, Máximo, el Loro, otros como la Tortuga, Cau-Cao, el Cochino, la Negra, el Chino Chan, Papelito, el Pavó Víctor Llanos, el Chupo Raúl Espejo, el Chino Coyo el Pirata, etc. Ellos fromaban la Mancha o la Collera y Galeada de la Cuadra de San Miguel. Yo trabajaba en la imprenta de Pinocho, o Manuel Tobar, allí laboró Pepe Grillo por lo mismo. Todos o casi todos tenían sus memorables apodos o chapas, nadie se escapaba casi. Hoy satisfecho y liberado del trago, porque era borracho perdido. Mi esposa me rescato y, con su ayuda supere el vicio.